¿Cómo están jóvenes? Hoy vamos a ver el tema de ángulos. Ángulos. Algo que ustedes ya saben, lo vieron en primaria y aparte primero y segundo de secundaria. Un ángulo está formado por dos líneas rectas. La abertura que forman se llama ángulo y esta parte de afuera es el vértice. Lo que hoy vamos a estudiar es esta parte de adentro, el ángulo. Tenemos ángulos positivos y tenemos ángulos negativos. Ejemplo, cuando se mide de este lado es positivo. Si va para abajo es negativo. Tenemos dos clases de ángulos, positivos y negativos. Ahora vamos a ver la clasificación de los siguientes ángulos. Bien, ángulo agudo. Vamos a abordar todo esto para poder hacer los ejemplos. El ángulo agudo dice que mide menos de 90 grados. Sabemos que esto es 90 grados. Sí, entonces el ángulo agudo tiene que estar aquí. Antes de llegar a 90 grados. Siempre midiendo de este lado para ese lado. Ese es un ángulo agudo. Ángulo recto. Cuando mide 90 grados. Aquí mismo podemos ver, es este el ángulo de 90 grados. Sí, cuando mide 90 grados. Ahora, ángulo obtuso, más de 90 grados. Entonces, esto tiene que venir por aquí. Ojo, dice más. No dice hasta 180 grados. Ángulo llano, ese sí es una sola línea. Todos los ángulos que se encuentran aquí, hasta este, hasta formar 180 grados, se llama ángulo llano. Bien, seguimos. Tenemos ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Luego vamos a hacer ejemplos y ejercicios con todo esto. Bien, tenemos ángulos complementarios. Ejemplo. Les dicen, graficar, un ejemplo. Graficar. 30 grados. Que va a ser alfa. Y beta. Va a ser a 60 grados. Nos pide uno solo. En uno solo graficar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una línea recta. ¿Sí? 30 grados, nos dicen. 30 grados. Perdón. 30 grados. ¿Qué es 30 grados? Alfa. ¿Y beta cuánto va a medir? 60 grados. 60 grados. 60 grados. 60 grados. ¿Todo esto cuánto nos da? ¿Entienden? Vamos a hacerlo un poquito más claro el ejemplo. Miren. Hacemos de nuevo. Nos dice que tenemos el primer ángulo 30 grados. Más 60 grados. Que es alfa. Beta. 60 grados. ¿Todo esto a cuánto es igual? A 90 grados. Porque nos dice más. Por eso nos dice que los anglos complementarios sumados nos tienen que dar 90 grados. Los anglos suplementarios se hacen de la misma forma. Tan solo que la suma nos tiene que dar 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que va a estar sobre una misma línea. Ejemplo. Si esto mide 30 grados. ¿Cuánto tendría que medir este otro lado? Para que sea 180. Tendría que ser beta 150 grados. Ángulos suplementarios. Ahora. Ángulos conjugados. Dice que tiene que sumar a 360 grados. Acuérdense jóvenes. Cuando hicieron la circunferencia. Una circunferencia. Sus ángulos son 360 grados. ¿Por qué? Porque si empezamos a medir desde esta parte. Damos la vuelta. Nos tiene que dar 360 grados. O no es sumar dos ángulos. Puede ser 3, 4, 5 o más ángulos. Pero nos tiene que dar a 360 grados. Eso sería jóvenes. En cuanto a los ángulos. Bien. ¡Gracias!